Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un anfiteatro estupendo para acoger las cintas futbolísticas de mayor calibre. Esto es lo que nos comentan. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo. Pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones. Además de tener gran capacidad de transición defensa-atac. Ya se ha retomado el juego en el campo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La mete al área. Balón en largo. Se hace con ella. Balón largo. Intenta superar la línea de centro. Conseguirá recibir ese balón. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. La cuelga rápido. Pasan a la alternativa. Quiere jugarla rápido hacia... ¡Lo intenta! ¡Demasiado lejos! Balón para arriba. Estaba a ojo a Vizor. La manda arriba. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Decide mandarla hacia adelante. Y desbarata su ataque. La pone desde lejos. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Balón para arriba. ¡Menudo disparo! ¡Muy, muy deseado! 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 La manda arriba. No dudó en interceptar. El Pauk trata de buscar esa chispa. ¡Homar Elcaduri! ¡Jasmín Kurtik! Viejriña quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Quiere subir el ritmo! ¡Jasmín Kurtik! Estamos en el ecuador de la primera mitad. Y el marcador sigue inamovible. Dentro de Viejri. ¡Se le va buscando el remate! ¡No! ¡No ha podido convertir! Bueno, el marcaje es un desastre, sí. Pero no ha aprovechado muy bien la banda. Quiero reconocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas. La defensa no ha hecho nada, además. ¡No! 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 ¡Balón en largo! ¡Lo hizo de lujo para acabar con el peligro! ¡La pone desde atrás! ¡Kagawa! ¡La manda arriba! ¡Balón para arriba! ¡Qué buen control! ¡Pero qué bien le pega! ¡Menuda atajada! Como un ablocado, en serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ha conseguido despejar la bola! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ha estado listo! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Un balón largo buscando amplitud. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Acbo. ¡Pase largo hacia adelante! ¡Quiere hacerlo espectacular! ¡Adornándose! ¡Ah! ¡Incentaba dar espectáculo! Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero muy táctico Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso Y el balón vuelve a rodar Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, me gustaría El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante Kagawa decide mandarla hacia adelante Ahí está, para recuperarla Y ahí está el destinatario de ese pase Casía Un pase realmente fuerte hacia arriba Jasmine Kurtik Buen balón hacia arriba Intenta llegar arriba por la vía rápida El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo Balón arriba Y tira Eso está muy lejos Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escartias, mereció gol la verdad Recuperan la pelota Recuperan la pelota La manda arriba Balón en largo Y consigue recuperarla La envía al área Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área Estaba en fuera de juego Estaba en fuera de juego Hay cambio, aprovechando que el balón ha salido Balón largo del portero Balón largo del portero Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Qué buen corte Qué buen corte Justo, justo lo que necesitaban Acbo Quiere jugarla rápido Le pega duro Buen intento, pero no pudo ser Había superado por completo la defensa Ese tipo de aprovechamiento del espacio entre la línea defensiva Puede resultarles muy útil en este partido Balón para arriba Llega y se la lleva de calle Acbo Balón en largo Patalón y Sayonara, baby Acbo Gran juego de toque Y llega tiempo para despejar Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades Ese balón no va a llegar a su destino Es una delicia Es una delicia ver toca Busca el remate Quiere jugarla rápido hacia adelante Vuelca el juego a la banda derecha Menudo repertorio tiene este chaval Llega la ocasión Una entrada dura, pero no hubo falta Volverá a moverse el marcador Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnibrar el partido Oh, se han puesto a su rival El árbitro pita Y señala falta El Pauk Tiene que marcar como sea Esta podría ser Pita el árbitro Termina el partido Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Se marchan con un empate No creo que estén satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy Bueno, mil gracias Carlos Gracias